Dime Santiago. En su momento tenía un programa llamado Zona R, que fue uno de los primeros programas urbanos de nuestro país. Le dio la oportunidad, este programa, esta plataforma de Beña Carolina, a innumerables figuras que hoy son estrellas de la música tanto en República Dominicana como en Latinoamérica, bueno, mundialmente. Estamos hablando año 2008, 2009, 2010, que todavía este género no era tan apoyado en los medios de comunicación. Entonces, esta plataforma televisiva de Beña Carolina brindó un respaldo oportuno en un momento donde se necesitaba este tipo de medios, ¿no? Todo el mundo conocía el poder del Internet, donde inició todo esto, MySpace, dígase también YouTube, ¿no? Cuando comenzó esta plataforma a tener incidencia a nivel mundial. Pero Beña, señores, dio muchas oportunidades. Como todo ser humano ha cometido uno que otro error, ¿no? En lo personal que le ha afectado en lo profesional. Entonces, ella realizó una entrevista para el nuevo diario y dice que lejos de los escándalos que supo protagonizar en el pasado, ahora Beña Carolina lleva una nueva vida, refugiada en los estudios, en el gimnasio y en su fe en Dios. A la modelo dominicana, que también es modelo, no solamente comunicadora, ya no le interesa seguir ocupando titulares en los medios por situaciones negativas. ¡Qué bueno! Contó una entrevista, o lo reitero, para una edición impresa del nuevo diario. Algo que también le gustaría hacer es volver a modelar y para eso va al gimnasio varias veces a la semana buscando recuperar su figura y lucir una imagen adecuada para la televisión. ¡Qué bueno! En cuanto a que digan que está loca, dijo, no lo soy, nunca lo he estado y nunca lo estaré. Asegura con mucha determinación. ¡Seguridad! Tras seis años fuera de la pantalla chica, Beña tiene una nueva oportunidad que marcará su retorno a los medios televisivos como talento en el programa de Música Urbana Escala TV, que se transmite los sábados de 5 a 6 p.m. por AME 47. Ciertamente desearle suerte y que ojalá de verdad, de verdad, se pueda ya restaurar ella, reactivar en los medios de comunicación. No, 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 no. Es menos lo que pasa. Porque ciertamente, Beña Carolina, como tocaba decir, óyeme, abrió la puerta a muchos talentos aquí en República Dominicana y la puerta en un momento donde todavía la música urbana no estaba en su momento como ahora. Es un momento apremiante porque ahora cualquiera lleva un artista urbano. No, y cualquiera le abre la puerta ahora porque sabe que está de moda el género, pero en ese momento Beña tuvo esa pasión. Plataforma. Y esa plataforma también para abrir la puerta al talento nuevo, creer en los talentos nuevos y ojalá que en verdad se reentere. Si le dio la espalda, Beña, señores, nosotros aquí en Alofoques Radio, cuando teníamos el programa Alofoques TV Show, que realmente a mí no me gusta la televisión, de manera particular lo digo, es muy difícil producir una hora de televisión. Diario. De contenido. De contenido. De contenido. De contenido. Ah, era semanal. ¿Tú piensas que era diario? No. Ah, era Charlie que estaba semanal. ¿Qué estaba diario, doctor? Que estaba Charlie. Los domingos, era de 11 a 11. Sí, esos años, señores, tenía como 12 años en esos años. No, pero es de nosotros, programamos nosotros. A Alofoques TV Show, mijo. Ah, que tú estás hablando de... ¿A qué le importan Alofoques TV Show? ¿A quién le importan? No, a tú no le disminuiré a ella. O sea, tratamos, ¿no?, de traerla a la pantalla chica de nuevo con una sección muy interesante, que era del por qué te quejas. Sí, sí, que era como... Ella realizaba reportajes a personas indigentes en la calle, preguntándoles cómo llegaron a ese extremo de vivir en la calle, todo eso. Entonces, eso era un motivo como de reflexión para el televidente, para que hay personas que básicamente no tienen ningún problema de salud, ni económico, y se viven quejando en la vida. Entonces, ella mostraba esta realidad que viven muchas personas. Y en el momento también, de casi terminar la entrevista, ella le brindaba un apoyo económico. O sea, ella también la mostramos haciendo una labor social. Qué bueno. Pero lamentablemente no cobajó el proyecto. Alofoques TV Show, realmente era un lío producir el programa de radio, televisión, la página, las redes, todo eso, y hacer televisión. Eso era una pela. La laga. ¿Tú sabes algo? Con lo fácil que está la red de Santiago, todo el mundo puede hacer algo. Si ven ya hubiese estado en esa situación de hace un tiempo que ella, cada vez que le daba un micrófono, metía la pata. Hace rato hubiese hecho un lío. O sea, lo que más me confirma a mí es que ella está bien, es eso, que ella se ha mantenido tranquila, estudiando, universidad, gimnasio, para mantenerse en forma... Hace tiempo que ella no está envuelta en escándalos. Es lo que te digo. Como está la red social, hace rato hubiese hecho un escándalo, que es un comentario, le dejan un artista por ahí. Pero... Está tranquila. Está tranquila. Se ve que está puesta para lo suyo, y de verdad eso me alegra a mí, porque Benji era una persona que yo admiraba mucho. Yo recuerdo de los primeros días que llegué a ver a Ben ya, en el programa, que yo decía, guau, qué negra más bella, y cuánto talento tiene. Es una comunicadora excelente, Sandy. Claro, completa, completa, completa. Yo decía, guau, eso para mí era como algo de sentirme orgulloso, porque era otra cosa diferente a lo que normalmente se ve en la televisión. Una mujer de piel morena, con ese cuerpo tan bello, con ese rostro tan bello, con un pelo rizado lindísimo, y con tanto talento. Me hacía sentir de verdad muy orgulloso ella. Así que deseamos, ¿no? En esta etapa, Benja Carolina, enfoque, concentración, disciplina. Que mire el caso de Nicky Jan en la música, y ella puede también tener una nueva oportunidad en los medios de comunicación, porque talento tiene. Claro. Es una mujer con experiencia. Talento y disposición sobre todo. Y bastante preparada, así que, pa'lante, Benja.